Si pido aburrido Que tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo Obsesionado en mi hombro hay un nochecín que mirar Mirar como te miro el sol Si apagar el sol hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Dile al tiempo que persiglo una pupón El payaso de salón Piento cuando digo diarte Si eres la mujer Siempre te digo Just let me know How could you let me walk away Yo amor Ruiz Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés También francés Ayer le prometí Casi tu brazo hendido Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto anillo Ruiz Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pecar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Aquí quiero estar Siempre un beso en la frente Es lo más importante No fue solo de los dos Y para los dos En sus miradas Él se fue Los cabellos pintados de gris Y tú que viajas Algo No Aquí se te fue El amor Prométeme Que si la ve Te conocí Y a los 16 cumplido Tú te entregaste a mí Recuerdo yo Aquella noche Cuando hicimos el amor Por primera vez Andame a decirle que yo estoy cero Un día Sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Tanto tiempo Tanto tiempo Sentimiento You know Let me find Sentimiento mami Hasta en un sueño Tus deseos Intenté yo Con placer Por supo que Perdí la fe De amor Y al esa Mar Un tercero Que mi destino En el amor Corre Que quiero la vida Por ti Un tercero Que mi destino En el amor Corre peligro Y advierte de ti Aventura Sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me añade a dónde estarás Cuando volverás Cuando volverás Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que nacró el malo Que no dejas de querer Te lo dice Romeo Tú serás la cinera Él el tonto que va a pena Y aún malo Como cualquier beso Yo en cambio Encuentro el punto débil Que te leo Te he llorado Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar De verdad Que te entendía Que no se tapan los defectos Como mi no te estoy olvidando Y yo te he llorado Con el premio Y yo te he llorado Con días que estúpido Fue largo Con el premio Y yo te he llorado Aventura Amor Escucha las palabras De Romeo Y aunque te deje de amar También se engañe Olvidar esto que siento Queridos hermanos Continuemos con esta moda Sin pensar Y este padre No permita esto Padre no Un momento padre No permita esto Es absurdo Es un error Corazón No voy a renunciar A su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Lucho por amor No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco Conmigo Y que va Mío, mío Mío, mío Mío Mío, mío Se llama obsesión Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más Siempre he sido sincero Y amo lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me va Y le pentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo Solo me miras La cara De tu cara Explícame Por qué Razón No me miras La cara ¿Será que no Oye? Oye, falso sentimiento De tu rechazarme Mientras te mueres Por dentro Solo es Como pasan los años Ayer éramos niños Mami Papi Luchaban Por nuestro Por venir Tú cuidabas De mí Hoy no eres Feliz La cara De tu cara Te conviene Que no lo ves Lloras A la vez que te pegan No me miras Quítate la ropa Lentamente Hoy quiero amanecer Contigo Hoy quiero amanecer Contigo Cuidado Y sospecharlo Miendo con los enemigos Listas Por la mi reina Y solo Adiótel Que si Les cautela Despacio Solo Ámame Que si Nos coge La noche Yo Me inventaré Sentimientos Te dominan Cuando tú Me dices Que te vas Y reclamas Tantas cosas Y me dices Que nunca Hubo paz Jamás Sentimiento Torito Pero de repente Todo cambia Y todo vuelve A ser normal No sé Qué pasará Ven Cómo te ha ido En tu viajar Por ese Muy flame De lo que has Encontrado En tu largo Caminar Vuelto ¿Dónde están Esos amigos Que me decían Y solo me quedó uno Por toda la vida Con sentimientos Con sentimientos Cúpido Cúpido No te entiendo A las ordenas De violetas O toque mi puerta Fui de vacaciones Cuéntale las razones Música Y ha pasado La vida Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y avanzando tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica te no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos No me acaricien ni mal Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No sé cómo será la primera vez Por primera vez Me enfrenté a la competencia Que tú llevando esta gastuta Así se aprovechó ¿Qué te sientes cuando escucho esas palabras de tu voz? Te amas y me extrañas ¿O acaso tú no eres mi amor? A veces quiero llorar Mi cuerpo lleva tus manos Es fácil decir Es fácil decir Amor Otra vez Perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste Hay cosas que se quieren clavar Es como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quedas sin nada El tiempo pasa y pasa Y yo sigo así Queriendo de mis brazos Sin poderte tener Y busco una salida Para no verme así Ay que lejos de mi lado Tomo Dios mira Me estoy sufriendo Y tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretendo A lo mejor no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón No tengo más opción Aborto Nadie entiende Como este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que se amantoso Lider Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano o mujer Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente suquiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Cupido Le regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Santiago Ango DJ Santiago Ango